Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams Colegio Particular Novelius Realtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Expo Invierno 2019, en su sexta versión Manimag, 10 años junto a los magallánicos El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión En pleno invierno, en pleno invierno y en el undécimo aniversario de Pingüino Multimedia estamos partiendo esta edición número 16 de Barómetro para esta octava temporada de la Televisión Regional de Magallanes, octava temporada en Pingüino Multimedia, el único canal regional en televisión abierta y el único canal regional en televisión digital Full HD, usted nos puede sintonizar en sus casas a través de la señal 4.1 en televisión digital y a través del canal 4 en la televisión abierta de la región de Magallanes. Digo semana aniversario porque precisamente estamos cumpliendo 11 años de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. El 2 de julio del 2008 nació el diario El Pingüino que es el primer, el precursor de Pingüino Multimedia así que por eso estamos festejando aniversario durante esta semana. Comenzamos otra edición más del barómetro y queremos saludar por supuesto a quien hace posible que estemos siempre conversando y dialogando con ustedes. Me refiero al Restaurando Inés donde vamos a festejar el aniversario del diario El Pingüino. Restaurando Inés todos los viernes desde las 20 horas tiene cordero al fogón por 14.900 pesos por persona. Usted puede concurrir con todos sus amigos, la familia al Restaurando Inés con la selección de los mejores vinos también y el cordero al fogón a sólo metros del Estrecho de Magallanes. Restaurando Inés en el Hotel y Casino Dreams. Y hoy día como panelista nos saluda Cristian García, ex viceremi de Hacienda y Economía, quien está como panelista hoy día en el barómetro. ¿Cómo está Cristian? Bienvenido. Muy bien, muy gustoso porque además vamos a estar de aniversario y vamos a celebrar ahí. Ahí vamos al Restaurando Inés. Sí, sí que contentísimo. ¿Le gusta el cordero a usted o no? Me encanta. Sí, pero con un buen vino. Tiene que ser así. Tiene que ser con un buen vino. Y nuestro invitado de hoy día es el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacio. ¿Cómo está Lucas? Bienvenido al barómetro. Gracias Ignacio. Me quedé con ganas del Don Inés porque fui ayer en la noche a comer y me salió mucho más caro que eso. Tiene que estar con la promoción acá. Así que me tincó ese. Supieron que era autoridad. Ese precio es para magallánicos. Yo también soy medio magallánico a esta altura. Supieron que era autoridad. Oye, ¿y con el gorro puesto? Sí. Está con el corporaligo. Ando muy chascón porque cuando estuve en terreno así que mejor con el gorrito puesto no va. Obras públicas, mucho que hacer y mucho que decir para la región de Magallanes. ¿Qué grandes novedades tenemos? Bueno, tenemos un plan de inversiones de 580 millones de dólares en estos cuatro años. ¿En los cuatro años del gobierno del presidente Piñera? Del gobierno del presidente Piñera. ¿No para los próximos cuatro años? No. Es decir, ya hay un año que se enteró, por supuesto, que va creciendo la inversión porque van enterándose nuevos proyectos. ¿580 millones de dólares? Millones de dólares. Mira, tenemos un plan de inversiones a nivel nacional de 20.000 millones de dólares. Y no es una cosa hacia el boleo o al tuntud, sino que son proyectos bien especificados con su cronograma, con sus fechas de licitación, con sus fechas de inicio. Y algo que hemos conversado con la Cámara chilena de la construcción, que hace algunos días atrás se quejaba de que no existía un plan de inversiones. Sí, lo sé, lo conozco mucho a Patricio Donoso. Y él mismo me invitó a que venga a hablar del plan de inversiones aquí a la región. Así que ya me reuní con la Cámara chilena aquí a este... ¿Coincidieron con el presidente nacional de la Cámara de Magallanes? Yo estoy de acuerdo con que a nosotros, y en general al sector público, somos malos para informar lo que vamos a hacer. Como que lo sabemos nosotros nomás, pero no nos preocupamos de informarlo y de darlo a conocer. Así que en los próximos días vamos a mostrarle a toda la comunidad, además para que la comunidad pueda controlar que nosotros vamos a hacer aquello que estamos planteándole a la ciudadanía. Y es un plan que es un plan muy histórico. 580 millones de dólares en el Ministerio de Obras Públicas para la región es mucho, porque Ignacio, hay mucho por hacer acá. Y hay mucho por hacer y hay mucho que después entregarle también como obras para los próximos gobiernos, y así sucesivamente. Tenemos que acostumbrarnos a ver las obras, las inversiones en obras públicas con un horizonte más allá de los cuatro años que le completan a cada gobierno. Nosotros, en el primer gobierno del presidente Piñera, que a mí me tocó también ejercer este mismo cargo, pudimos hacer eso. Y eso viabilizó un programa que fue bastante positivo, que fue por ejemplo los PETSE. ¿Cierto? Y es porque adelantamos ingeniería para que después se pudieran generar esos proyectos y así vamos avanzando, nos vamos pasando la posta. Y ahora nosotros queremos ejecutar un plan de inversiones que es muy ambicioso, que son 580 millones de dólares de inversiones en nuestro gobierno, pero además dejar andando una serie de otros proyectos para que después se ejecuten en los gobiernos posteriores y así vamos disminuyendo la brecha que tenemos en infraestructura en regiones tan importantes como esta, en donde vive gente a veces en condiciones muy aisladas, muy complejas. Yo vengo llegando ahora de Tierra al Fuego, en donde estamos haciendo obras muy relevantes y las condiciones de trabajo de los trabajadores son muy complejas. Porque en Tierra al Fuego estamos en deuda y hay que hacer varias obras. Pregúnteme lo que quieras. Cristian García, esta cifra que da a conocer el subsecretario de Obras Públicas, 580 millones de dólares en cuatro años, ¿es buena cifra? ¿Usted que sabe manejar las billeteras? O sea, es buena cifra. Lo que pasa es que efectivamente el Ministerio de Obras Públicas es uno de los mayores inversores en la región y sobre todo en zonas como esta. Y claro, la explicación del crecimiento que tiene la región en el INACER tiene que ver básicamente con la construcción. Y efectivamente ahí el Ministerio de Obras Públicas es uno de los impulsores. O sea, esta cifra no es tampoco algo extraño. El Ministerio de Obras Públicas en general aquí hace una inversión fuerte en forma permanente. Lo que pasa es que justamente lo que el subsecretario señala es a veces lo que llama la atención o lo que molesta y lo que a veces genera ciertos recelos de parte de sectores privados que no conocen muchas veces la información por diversas razones. Y eso a veces genera desesperaciones. Ahora, sí es importante señalar que hay por lo menos alguna continuidad con respecto al Plan Especial de Zonas Extremas, ¿cierto? Pero lo que la gente sí ha reclamado, y sobre todo el gremio de la Cámara de Chile en la Constitución, y se lo aprovecho de preguntar, es la ausencia de un plan o de un programa para Magallanes específico, más allá de la continuación de obras permanentes que siempre se hacen. Porque el Plan Especial de Zonas Extremas del gobierno anterior lo que tenía era una especie de relato donde las obras tenían alguna concordancia. Básicamente la región quería ser una región científica, una región antártica, ¿cierto? Y para eso era fundamental la conectividad, la construcción de varios centros científicos, como el centro antártico, el centro sudantártico, pero también la fibra óptica. Todo eso tenía una lógica que tenía que ver con el posicionamiento antártico, con el tema científico y principalmente la conectividad. ¿Hoy día el Ministerio de Obras Públicas tiene algo en vista, algo parecido, que pueda justamente dar este relato, esta concordancia hacia donde puede ir la región? A ver, primero, yéndolo de antes, es cierto, el sector privado también necesita proyectarse, sobre todo aquí se traen profesionales muchas veces de fuera de la región, para generar ingeniería, por ejemplo. Se termina un proyecto de ingeniería y si es que uno no le da cierto nivel de tranquilidad, en el sentido de que van a venir nuevas obras, se pierden esos profesionales, se vuelven. Se vuelven a Santiago, a Puerto Rico, a otros lugares. Entonces, para que las mismas empresas se puedan planificar y puedan llegar nuevas empresas, nosotros estamos modificando el registro de contratistas para poder dinamizar un poco más el mismo registro y puedan venir nuevas empresas, también a competir a las regiones más alejadas de nuestro país, dentro de las cuales está Magallanes. Para ambos objetivos es importante que nosotros hablamos de la planificación, se conozcan cuáles son las obras que vamos a licitar, cuáles son los cronogramas, cuáles son, más o menos, cierto, eso siempre se sabe en la licitación, pero más o menos cuáles son los recursos involucrados. Y eso, y es un programa bien ambicioso, de 580 millones de dólares, y tal cual decía Cristian, es importante el Ministerio de Obras Públicas en regiones como Magallanes porque tiran a la economía, generan mucho trabajo. Por ejemplo, este plan de 580 millones de dólares va a generar aproximadamente 8.700 puestos de trabajo, lo cual es muy importante para la región, por supuesto. Respecto de los otros, a mí me gusta el programa Apexe, nos parece que fue un buen programa, por supuesto todos los programas pueden ir mejorándose y hay que ir dando un nuevo relato, nosotros queremos además ponerle una especie de relato social. Lo que es la integración de sectores un poco más aislados para nosotros también tiene un impacto social muy relevante. Increíblemente, hay sectores que en esta región tampoco tienen agua potable, cosa que es increíble, que es algo que nos está planteando. Casi 2020 ya no hay agua potable. Es que no, es que lo que pasa es que el cambio climático también nos plantea un desafío. Hay algunos sistemas de agua potable rural que se están quedando sin agua, tenemos que mejorarlos, tenemos que cambiar, imponer más nuevas tecnologías, tenemos que ir mejorando y eso vamos a tener que generarlo en todo el país, pero también en Magallanes, increíblemente. Y tenemos recursos destinados para eso. Su secretario, usted dice que viene llegando de Tierra del Fuego. Sí. ¿Conoce el sur de Tierra del Fuego? Conozco todo Tierra del Fuego. Ya, hay una ruta emblemática que no ha hecho mucha noticia y se necesita que haga noticia. La ruta Calafate-Rufín. Sí. Ya, está en estudio. Está en estudio, lo vamos a sacar adelante. Ya, porque acortaría la conectividad al sur del Tierra del Fuego por lo menos en 60 o 80 kilómetros. Sí, mira, para hacer una especie como de mapa lo que vamos a hacer en Tierra del Fuego, que son varios proyectos. En el primer gobierno del presidente Miñera seguimos entre Sombrero y Onisin. Ya. Eso ya está completo, se terminó. Dejamos la ingeniería lista. En el gobierno de la presidenta Bachelet comenzó Onisin, San Sebastián. La semana pasada ya me tocó también ir para allá. Recibimos esa obra. Eso ya está listo. Todo pavimentado. Ahora, lo que queremos hacer es de Onisin seguir hacia el sur. También estamos construyendo un puente. Ahí está como en la mitad, un 50% de onisin que es el puente de Río Grande. De ahí tenemos que seguir para abajo, hacia Fañano. Después voy a ir a Rufi. Y de aquí al 2023, estamos intentando agilizar lo más posible, están trabajando los dos frentes del Centro del Corpo Militar del Trabajo, cruzando la cordillera de Darwin, que es una verdadera epopeya, un tema ético. Para terminar por unir Ligüeña y Allende Gaya. Para terminar desde Manantiales arriba, la columna vertebral, la ruta del fuego, que la votó el presidente Miñera y me pidió personalmente que la saque adelante el primer gobierno y hemos ido avanzando hasta Caleta 2 de mayo. De ahí cruzamos, estamos haciendo la licitación de la rampa en Navarino, porque hay condiciones que son muy precarias ahí. Luego estamos haciendo el camino para poder pavimentar, estamos en la primera fase, para poder pavimentar hasta Williams. De Williams seguimos a Toro. Entonces todo eso va a ser un circuito que el año 2023 no vamos a tener completo. Ya, pero volvamos a Calafate. Y volvemos a Calafate, Calafate-Rufin. Tenemos ahí un tema de un ducto que lo estamos resolviendo porque nuestra idea también es hacer eso y con eso nos evitamos 70 kilómetros y es cierto. Y desde Porvenir hacia Manantiales, también ahí nos faltan 40 kilómetros y estamos pronto. Pero hay un compromiso ya, está en estudio, se va a realizar. Sí, se va a realizar. Eso lo vamos a realizar porque se evita mucho tiempo. 70 kilómetros, por lo menos. Es una hora en esa calidad de caminos y en invierno es más de una hora de tránsito. Lo que pasa es que además son condiciones de seguridad. Sí. Entonces, no es solo el camino, son condiciones de seguridad. No podemos tener ciudadanos de primera y de segunda. Sí. Entonces tenemos que pensar en nuestros ciudadanos. Entonces uno siempre cuando dice estos caminos, ¿para qué sirve? Para generar turismo, ya, fantástico. Pero también sirve para seguridad las personas que viven ahí los 365 días del año. En ese mismo orden, y perdonen que lo cambie de zona, pero hay un empresario de buses que manifestó la necesidad de construir una, o ampliar, digamos, la ruta que va de Punta Arenas a Natales, justamente por el tema de la seguridad. Sí. ¿Cómo ve el MOP factible eso? ¿Existe posibilidad? Hacer la doble vía, no por el momento. Yo voy a ser bien franco y concreto. No por el momento, porque los flujos son muy pocos todavía. Pero lo que sí vamos a hacer es, vamos a hacer un análisis bien minucioso, bien detallado, para ver dónde tenemos que generar mejores condiciones de seguridad en el camino actual. Eso son revisión de geometría, algunas curvas, algunas zonas de descanso que no las tienen, y algunas condiciones un poco mejores de seguridad. Cuando se refiere a revisión de geometría, es también ampliar un poco el... Sí, lo que pasa es que hay algunas curvas, Ignacio, que a veces son cerradas en condiciones... Demasiado cerradas. Sí, y con condiciones climáticas adversas, hielo se transforman en complicadas para buses y para camiones. Hay curvas en la ruta de Natales, Punta Arenas, que en esta época no pega absolutamente nada de sol, y que se mantiene el hielo permanente, el hielo negro, que se denomina también. Entonces, ahí, al revisar geometría, ¿no sería conveniente también ampliar un poco la pista? Sí, a eso me refiero. A eso me refiero. Vamos a revisar dónde tenemos esas complicaciones para poder ampliar un poco la geometría, ampliar un poco las pistas, digamos, y también evaluar... Hay una resina nueva, que la estamos aplicando en varios sectores, que permite una mayor adherencia. Y también vamos que se ve como roja, no sé si la han visto, que la estamos aplicando en algunas partes, y también vamos a ver dónde podemos aplicar ese tipo de solución en ese camino. Pero doble vía. No necesariamente la doble vía... Son 250 kilómetros. Sí, no, aquí tenemos... La verdad es que aquí tenemos mucha inversión que hacer en conectividad. Esta ruta, que se puede mejorar su seguridad, pero no da para tener todavía una doble vía por flujo. De hecho, nosotros lo que queremos es propender a que exista mayor flujo aéreo. Y es por eso que estamos construyendo, vamos a comenzar a construir, el aeropuerto en Punta Arenas, que va a aumentar, pero muy sustantivamente, la capacidad. Actualmente es un terminal de 6.700 metros cuadrados. Vamos a aumentarlo a 16.000 metros cuadrados, con mayor capacidad de pistas. Vamos a ponerle hormigón a una de las tres pistas. El aeropuerto que más pistas tiene, en realidad. Sí, más que tiene Chile, por lo tanto. Hay otra ruta emblemática acá que le puede dar una alternativa distinta al turismo a la provincia de Magallanes, específicamente, en la ruta Cabo Frouwer. Sí. Lleva paralizada más de dos años, casi tres años ya. Sí, está en este momento. Por tema medioambiental, incluso. Sí. Es que lo que pasa es que, bueno, esta región tiene varias particularidades. Una de las particularidades es que está llena de parques nacionales. Y la región tiene mayor cantidad de parques nacionales. Claro, y eso es una maravilla, hay que cuidarlo, pero eso no significa que no tenemos que hacer los caminos, porque de alguna forma hay que llegar a esos parques nacionales y hay que darle también empuje, nuevas formas de desarrollarse. Esa ruta es interesante, Cabo Frouwer. Es donde nace el continente americano. Es donde nace el continente, sí. Nosotros estamos en este momento revisando en la Dirección General de Obras Públicas la última línea de respuestas para poder enviar al Servicio de Avaluación Ambiental. Una vez teniendo ese permiso, comenzamos con nuestro trabajo. Pero en estos mismos micrófonos, subsecretario y el presidente Sebastián Piñera en visita del 21 de octubre del año pasado, se le preguntó sobre lo mismo y dijo que iba a intentar el gobierno hacer todo lo posible por destrabar todas estas trabas burocráticas a las cuales se ven sometidos también en las obras públicas. Mire, yo le voy a decir una cosa, que para también ser bien francos, nosotros tenemos lamentablemente algunas trabas burocráticas. Por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales. Para nosotros es complicado. Es complicado para incluso cruzar en la cordillera de Darwin. Para eso es complicado. Para qué le digo el Servicio de Avaluación Ambiental, que es una pega que es muy importante, pero también a veces nos complica el desarrollo de los caminos. Ahora tenemos un tema con el Pájaro Carpintero, por ejemplo, ahí justamente para cruzar la cordillera de Darwin, porque el Pájaro Carpintero se aparea en ciertas épocas del año, que son justo las épocas del año en que nosotros podemos trabajar esa zona. Sí, sí, una de las cosas que ocurre es que efectivamente de los grandes usuarios del Servicio de Avaluación Ambiental o del Sistema de Avaluación Ambiental es justamente el MOPO, la construcción de caminos. Habitualmente se topa con ese tipo de problemas. Pero yo me quería devolver a lo que mencionó usted del aeropuerto, porque finalmente, claro, uno aspira efectivamente como región a tener mayor conectividad aérea, efectivamente, y hay dos puntos ahí a tratar. El primero tiene que ver con el aeropuerto Punta Arena, que efectivamente aquí se va a hacer una gran inversión, pero eso es un sistema de concesiones. Finalmente es el privado el que invierte a cambio de una rentabilidad futura, ¿cierto? Sí. Y lo que aconteció con esta actual concesión es que la rentabilidad se logró un poco antes y por eso tuvo que adelantar la licitación. Sí, así es. En el caso de Natales no hubo un sistema de concesiones por el tamaño naturalmente del aeropuerto, pero ¿cómo se va a operar ese aeropuerto en el sentido que se han quejado muchas veces las líneas aéreas de que no existe, por ejemplo, abastecimiento de combustible? Sí. A ver, es cierto, esta concesión, por los flujos, terminó antes, ahora vamos a pasar a un sistema de concesión que va a ser por años fijos, va a ser 15 años. Entonces, y el método de la licitación es completamente distinto. La concesión es una obra pública, es una política pública que permite financiar, cuando el Estado no tiene plata en el bolsillo, digamos. Es como nuestra zona franca. Claro, que permite financiar y finalmente después eso se paga a largo plazo. El año pasado hubo 1.256.000 pasajeros, casi 18% más que el año anterior. Entonces, el crecimiento es explosivo. Y es por eso nosotros hemos visto... El aeropuerto puntuaria es el que tiene la sexta cantidad de mayor cantidad de pasajeros. Sí, no sé, que crece mucho. Y va a tener capacidad internacional, va a tener capacidad para la Antártica, va a tener una estación Antártica. Pero esa garantía internacional, perdónenme que lo interrumpa el sucederio, ¿nos va a permitir volar hacia otros destinos desde Punta Arenas? Porque hoy día vuelo internacional de Punta Arenas solo Malvinas y solo Ushuaia. No hay más vuelos internacionales. A ver, son muchas preguntas al mismo tiempo, déjenme ir terminándolas de a una. Sí, nosotros queremos desantiagocentrizar el sistema aeropuerto nacional. Todo pasa por Santiago. Cuando existen estos a las Malvinas es por convenio. Nosotros queremos dejar habilitado este aeropuerto, y no solamente este aeropuerto, sino que varios a nivel nacional, para que tengan capacidad para atender vuelos internacionales sin necesidad de que pase por Santiago y también sin necesidad de tener convenio. Y eso básicamente son condiciones especiales de aeronavegación y que se instale la PDI, el SAC y la UANA. Básicamente es eso y eso va a estar incorporado en este nuevo aeropuerto. Ahí dependerá de las rutas aéreas y de las líneas aéreas que quieran establecer esta ruta. Las líneas aéreas con la disminución del costo de los pasajes están incrementándose muchísimo los vuelos. Lo que nosotros vamos a hacer en Puerto Natales, nos juntamos con todas las líneas aéreas, las que actualmente operan en el sistema nacional, y les dijimos, mire, ustedes solamente están viajando ahí en verano para el turismo y nosotros necesitamos que ustedes se planifiquen durante todo el año. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros dijeron, mire, perfecto, pero nosotros necesitamos que exista combustible, porque si es que no hay combustible ahí, entonces, perfecto. Nosotros nos encargamos y vimos con todos los problemas de combustible quién estaba dispuesto a irse para allá, y nosotros como gobierno vamos a hacer la inversión, que aparte ahora, en el segundo semestre, la inversión para que ese aeropuerto tenga capacidad endógena para tener combustible. Y ya hay varias líneas, estamos hablando de JetSmart, Sky, la TAM se está a punto de subir, que van a empezar a planificar vuelos permanentes a Puerto Natales. O sea, podrían llegar en invierno. Claro, y eso es muy bueno porque le va a dar otro empuje productivo y turístico fuera de temporada, digamos, al sector de Natales, con todos los toros del Páin, etc. No solo eso, además lo que pasa es que muchas veces los vuelos que llegan a Punta Arena por razones climáticas, neblina, se tienen que desviar. Así es. Y el desvío natural puede ser en ese caso Puerto Natales. Exactamente. Bueno, eso respecto de Natales. Después, respecto de Williams. Williams es complicado aumentar la capacidad de la pista. Teníamos que comer el espacio al mar. Es complicado. Pero lo que sí vamos a aumentar es el terminal. El terminal es muy pichiruche, muy chico. Es una casa. Sí, se juntan dos vuelos y ya totalmente colapsados. Así que eso sí vamos a invertir 500 y tantos millones de pesos. Vamos a partir también este año. Estamos por licitar eso para aumentar la capacidad del terminal de Williams. Ahora, hay otra serie de aeropuertos pequeños. El aeropuerto por venir no es tan chico, tiene una pista bastante grande, pero necesita condiciones de seguridad que también se las vamos a incorporar por razones de seguridad. Lo mismo los pequeños, pequeños aeródromos que hay en distintos sectores, Onisin, Papá Guanaco, Sombrero. Hay pequeños aeródromos que también nos van a servir para poder evacuar. Uno de los problemas que tuvimos cuando fueron los incendios en Aysén, es que nuestra red de aeropuertos, de la red secundaria y terciaria, no tenían capacidades suficientes como para poder hacer frente a esto. Entonces, teníamos que llevar el combustible de Puerto Montt a Balmacea, de Balmacea a los pequeños aeródromos. Entonces nos demorábamos un siglo en poder echarle combustible a los helicópteros. ¿En Torres del Paine? Ahí estábamos conversando con el general Mosqueira, de ver dónde podemos, donde tenemos rutas en plano, digamos, rectas, dónde podemos en algunos sectores ensancharlo un poco, ponerle luces para que quede como un aeródromo de emergencia, para poder hacer evacuaciones o para poder ir a atender alguna emergencia tipo algún incendio, etc. Así que ese es un tema que es muy importante, sobre todo con especial importancia en lugares como Magallanes, como Aysén, lugares más bien aislados como algunos sectores de los lados. Las condiciones climáticas son precarias y son dificultosas para aterrizar en Punta Arena. Hay muchos vuelos que se tienen que desviar, como decía Cristian García. ¿Y esas condiciones de la pista se pueden mejorar? Se pueden mejorar. Tenemos un proyecto que también se va a licitar, me parece que al principio del próximo año lo tenemos planificado, que son 20 mil millones de pesos, para hormigonear una de las pistas y eso le da mayor capacidad también. Mayor capacidad para poder soportar el hielo. Es lo que tampoco se puede hacer demasiado más que eso. Cuando hay mucho viento, la verdad es que las condiciones son más complejas, ahí lo que parten es a Río Gallego. O si no, la idea es ahora, como dice Cristian, es que tengamos un aeropuerto con un poquito más de capacidades endógenas, que sería el de Puerto Natales, pero efectivamente eso es una inversión adicional a la de la concesión, que lo vamos a hacer con recursos directamente del Estado. Lo otro, el puerto, estamos en deuda con el puerto acá. ¿Tenemos un muelle? Sí, está el proyecto de la dárcena. Eso no depende mucho de nosotros. Lo que nosotros podemos hacer, y lo hemos dispuesto, digamos, a las autoridades que tienen que definir qué se va a hacer al respecto de eso, es poner nuestras capacidades técnicas. Y poder ser contraparte técnica, si es que nos mandatan para poder colaborar en eso, pero eso no está bajo la tutela nuestra, ni es una decisión de nosotros. Yo estoy de acuerdo que hay que tomar al menos una decisión de qué se va a hacer. Porque ya se lleva años tomando la decisión de qué se va a hacer. Y la verdad es que, bueno, tomamos la decisión, o sí o no, o vamos a otra cosa, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que el puerto Willems vamos a ejecutar el puerto multipropósito. Y eso va a ser algo bien importante también para potenciar el turismo en esa zona. Sí, subsecretario, varias cosas. La primera, para devolverme al tema del aeropuerto, en la licitación pública va a haber un proceso de participación sudana, porque pregunto, porque habitualmente la gente, lo que se queja, los usuarios del aeropuerto, es que no hay servicios en todo horario. A veces los vuelos llegan a las 2 de la mañana y no hay transfer, no hay taxi, nada por el estilo. O cuando los vuelos se retrasan, por ejemplo, no hay ni siquiera cafetería. ¿Y para tomarse un café? No hay cafetería ni siquiera abierta. Es bien precario el aeropuerto actual, yo estoy de acuerdo con eso, y además no tiene poca identidad. Nosotros lo que vamos a hacer en esta construcción de este aeropuerto nuevo, porque va a ser un aeropuerto mucho más grande que el actual, y donde hay una parte entera que se va a demoler para poder construirla de nuevo, como corresponde, va a tener identidad CELCAM, que además es muy bonita. Entonces va a ser un aeropuerto que le va a dar identidad a la región, y eso también es muy importante. Y va a tener también más estacionamientos, es como un 30% más de estacionamientos para vehículos, va a tener cafetería, va a tener todo eso. Yo no sé en qué momento corresponde hacer la participación ciudadana, pese a que yo soy un verdadero, un fero defensor de la participación ciudadana, porque ayuda a mejorar los proyectos. La participación ciudadana a veces se ve como si fuera parte de un checklist. Ah, ya, participación ciudadana ya la hice, lo hice. Y se juntan en una salita con cuatro personas y con eso lo dan por superado. A mí me parece que es un grave error. Ese no es el sentido. Ese no es el sentido. El sentido es justamente preguntarle a la gente, oye, ¿cómo podemos hacer mejor las cosas? Porque a lo mejor existen buenas ideas para hacer las cosas, pero muchas veces la gente tiene razón. Y hay que ser más humilde con eso y preguntarle, oiga, ¿quiénes necesitan ustedes? Ustedes que usan siempre este aeropuerto. Nosotros necesitamos un café. El usuario es el que más sabe, justamente. Es el que más sabe. Oye, volve, siguiendo con las preguntas, subsecretario, porque yo lo escuché mencionar varias obras que efectivamente venían en el PEDSE, se continúan ejecutando, pero hay una cosa que la Cámara Chilena de la Construcción ha reclamado y algunos otros actores también es que a lo que se aspiraba es que esta lógica para construir proyectos, o para que los proyectos fueran, digamos, por así decirlo, viables, con esta famosa rentabilidad social, ¿cierto? Es que la metodología de evaluación fuese diferente, porque las obras que se incorporaban en el Plan de Acción Extrema tuvieron una forma de evaluación distinta, que efectivamente, si hubiesen tenido la forma tradicional de evaluación, jamás hubiesen ejecutado. Y es justamente por un tema de flujo, de demanda, ¿cierto? Entonces, se va a, en el largo plazo, a lo mejor, considerar esta fórmula, digamos, para que proyectos que con el actual método no sea posible ejecutar se puedan finalmente ejecutar, principalmente porque esta metodología está hecha más que nada para ciudades grandes, pero no está pensado en un tema de soberanía, en un tema de seguridad, por ejemplo, y un tema de desarrollo turístico o inclusive industrial. Estoy muy de acuerdo contigo. Esta metodología sirve cuando existen muchos flujos de personas, pero cuando hay pocos flujos de personas, porque hay pocas personas, entonces quedan fuera un montón de beneficios sociales. Es una conversación que estamos generando con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que de las cosas positivas que tuvo el PEDS fue eso, que permitió generar proyectos sin necesidad de someterlos al rigor del mismo método en donde comparamos un camino aquí entre Puerto Natales, no sé, y Milodón, que estamos terminando esa ruta a propósito. Está muy bueno. Sí, está muy bueno. Y compararlo con Santiago Melivilla. Entonces, es algo completamente distinto y no se puede comparar, porque es comparar peras con manzanas. Sin perjuicio de eso, todavía existe ese método y nosotros tenemos que someternos a ese método. Por lo tanto, lo que hemos hecho como para poder hacerle frente a si se nos caen proyectos, es tener más proyectos de comodín. Entonces, se nos cae un proyecto porque nos piden más TCE, entonces empezamos a ejecutar el otro. Pero lo que no queremos es que nuestro plan de inversión empiece a trastabillar y se quede atrás. Porque Chile necesita y Magallanes necesita más inversión. Subsecretario, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el barómetro. Estamos llegando al fin de este primer bloque y que se lleve esa tarea para la casa. Todos los requerimientos que le hemos hecho con Cristian García se los decimos como hombres de a pie de la región de Magallanes que necesitemos que esos proyectos se concreten. Muy bien. Le podemos cobrar la palabra. Cóbrenme la palabra. Ustedes son como buenos magallánicos porque más saben lo que necesitan. Usted es como de la casa. Ha venido tres veces ya al barómetro. El próximo gobierno capaz que lo tengamos acá también. Yo vengo permanentemente a Magallanes. Bueno, a todas las regiones. La verdad es que mi trabajo si es que mi trabajo fuera siempre una oficina en Cuatro Paredes, Santiago avanzaría un décimo de lo que pueda avanzar estando en terreno. Es de los ministerios de más terreno. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Breve alto y volvemos con más barómetro acá en Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Expo Invierno 2019 en su sexta versión Manimag 10 años junto a los magallánicos El cotillón de polvorita El más entretenido cotillón para tus fiestas Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Expo Invierno 2019 en su sexta versión Manimag 10 años junto a los magallánicos El cotillón de polvorita El más entretenido cotillón para tus fiestas Comenzamos segundo bloque de Barómetro Campingüino Televisión y estamos juntos reiterando al Restaurando Inés Restaurando Inés para este fin de semana el sábado tenemos al Buffet del Chef todos los sábados desde las 20 horas incluyendo un cordero al fogón por 14.900 pesos por persona Buffet del Chef en el Restaurando Inés Hotel y Casino Dreams Restaurando Inés con la oferta también de los mejores vinos para que pueda concurrir a festejar este fin de semana junto a la familia la salida de vacaciones para muchos muchos salen de vacaciones estoy hablando de lo de la familia se pone felices cuando los escolares salen de clase así que este fin de semana usted puede ir a festejar esa salida de clase al Buffet del Chef en el Restaurando Inés segundo bloque de Barómetro tenemos segunda invitada la Ceremia y Bienes Nacionales Francisca Rojas ¿cómo está Francisca? Hola Juan Ignacio muchas gracias agradezco la invitación aquí al Barómetro bienvenida muchas gracias Cristian García la Ceremia y Bienes Nacionales ¿usted sabía que la región de Magallanes es la región que tiene mayor cantidad de territorios perteneciente a Bienes Nacionales? ah pero obvio si eso lo vimos nosotros en el gobierno pasado efectivamente y curiosamente es proporcionalmente evidente la región que tiene menos dotación mientras justamente esa cantidad de territorios pero efectivamente es una de las o sea Bienes Nacionales aquí efectivamente tiene un rol bastante importante importante Francisca ¿cómo es el tema de los loteos irregulares? mira hemos tenido ha sido lento ¿en qué sentido? nosotros tenemos una campaña de no más loteos irregulares en donde el ministerio lo que ha buscado es detectar y ojalá llevar a la justicia finalmente a quienes inflinjan la ley vendiendo loteos irregulares ¿se detectó por ejemplo que hacia el sector sur de Punta Arena había loteos irregulares? sí tuvimos una visita en terreno ahí en Agua Fresca y efectivamente tuvimos esa esa duda bueno fuimos a terreno y finalmente hicimos una denuncia presentamos una denuncia entre la fiscalía y esa está corriendo ya hemos prestado declaraciones también ahora a principio de año son procesos lentos de todas maneras pero ¿qué es lo que buscamos como ministerio? que no continúen estas ventas de acciones y derechos que hoy día no pueden seguir ocurriendo ¿por qué? porque además a las personas se las engaña finalmente en estas ventas y las personas compran de buena fe y se encuentran con una situación después que es invivible porque están con una situación que no tienen servicios básicos no cuentan con su título de dominio y muchas veces es por desconocimiento la mayoría de las veces entonces tenemos como dos carriles uno es el evitar que esto siga ocurriendo y por eso hicimos esta denuncia contra quienes resulten responsables pero por otro lado como ministerio tenemos que dar la posibilidad de ayudar a quienes compraron de buena fe y que hoy día están con un problema entonces hemos tenido la posibilidad de entregar títulos de dominio en ciertas circunstancias donde todos los usuarios cumplen los requisitos que son tener más de 5 años de la propiedad demostrar el uso de la propiedad sin pelea o conflictos con los vecinos tenemos como varios requisitos que se cumplen entonces como ministerio tenemos claro que tenemos que separar los carriles porque el que compra evidentemente compra pensando de buena fe que está comprando algo que es para toda la vida y por otro lado también esto no está ocurriendo mucho en el sector periurbano no sé si ustedes han podido estar ahí son loteos que han ido creciendo bastante y nosotros también entendemos que las personas que están comprando muchas veces es porque no tienen posibilidad de adquirir un bien en la ciudad donde han subido mucho los precios lo hemos visto en todas las capitales provinciales entonces por eso es que el ministerio separa las cosas una cosa es el vendedor que está incurriendo en una falta y otra es el comprador a quien queremos tratar de ayudar eso es como lo que estamos trabajando hoy día como ministerio Cristian si no respecto a eso mismo yo en realidad es bastante como decirlo extraño de que ciertos privados se aprovechan bastante de esta legislación y sobre todo finalmente son los vendedores porque son los que tienen el mayor patrimonio exacto se aprovechan muchas veces también del escaso nivel educacional de los compradores y finalmente venden esta ilusión de acciones y derechos de una universalidad pero la gente queda convencida de que está comprando un pedazo de terreno efectivamente y no es así ahora eso también agarra un problema para el Estado porque finalmente no hay electrificación no hay alcantarillado no hay agua potable no hay camino no hay camino y finalmente el Estado al tiempo se tiene que empezar a hacer cargo de urbanizar un recinto que en realidad le hubiese correspondido al vendedor si es que esto hubiese estado en regla exactamente de haberse podido efectivamente hacer una enajinación con terrenos más chicos porque también hay una limitante entiendo que menos de media hectárea no se puede vender en áreas rurales y estos vendedores por supuesto que incumplen esa normativa y están vendiendo no sé hasta 200 metros cuadrados y de repente son pequeñas pequeñas superficies ahora ¿cómo perseguir eso? porque finalmente claro ustedes hacen una denuncia en fiscalía que claramente aquí no son muchos los vendedores realmente es un par de propietarios de terrenos periurbanos ¿cierto? donde primero ahí hay una simulación de contrato seguramente también puede haber quizás algo de estafa pero además hay un aprovechamiento de la fe pública entonces más allá de la denuncia en fiscalía el ministerio va a perseguir además como quizás coayudante en alguna creña alguna demanda mira hasta ahora no ha ocurrido sino que más bien hemos actuado a nivel nacional hemos actuado desde la ceremonia llevando la denuncia a la fiscalía no ha ocurrido que el ministerio saca como parte de esta de esta acusación no siempre es fácil tomar los antecedentes fíjate porque los compradores también se sienten incómodos y vulnerados porque se dan cuenta como dices tú que no era verdad lo que les vendieron tienen mucho miedo también porque piensan que entonces les van a quitar el terreno que compraron entonces había también un trabajo ahí bien sensible de decirle a los ciudadanos que compraron decir mire una cosa es que usted compró pero el que ocurre aquí el que incurre la legalidad es el que vende usted no entonces si hay un trabajo de repente que no es tan fácil nadie quiere cuando llega el momento de la denuncia se complican las cosas en realidad entonces por eso como ministerio hemos tomado nosotros esa figura pero pero no siempre tenemos contamos con el apoyo de las personas por lo mismo y se entiende igual se entiende igual ¿cuántas denuncias han hecho en ese sentido? acá en esta región una una y tenemos otra que estamos tramitando porque en realidad bueno la fiscalía nos pide mucho antecedente con justa razón entonces tenemos tenemos que estar bien seguros de lo que estamos presentando entonces la tenemos otra en trámite nosotros interno para poder llevarla así que serían dos hay otras denuncias camino al andino también de que no hay que también se estaría incurriendo en alguna ilegalidad o no? es otro sector que tenemos en vista que también hemos estado reunidos con las juntas de vecinos ahí están bien organizados ellos cosa que para nosotros ha sido más fácil poder comunicarnos tienen una directiva con la que nosotros no hemos podido entender Monteverde el sector de Piandino y ellos están con los mismos problemas que decías tú no tienen servicios básicos tienen problemas con los caminos eso les significa problemas con transporte también porque si no hay camino no llega el transporte público así que mira en realidad en unas condiciones bien complicadas hoy día nosotros tenemos con ellos algunos casos que estamos regularizando como saneamiento de título a través del programa que nosotros tenemos del FNR y estamos analizando es una de las denuncias que estamos trabajando es en ese sector pero estamos terminando de recabar algunos antecedentes ahora hay otra acápita que tiene que ver también con ustedes que son los bienes hay harta vivienda fiscal digamos en la ciudad ¿cierto? que generalmente se ocupa para reparticiones públicas o también para el uso de los funcionarios que no es gratuito y se malo ocupa también claro pero no es gratuito los funcionarios finalmente pagan un porcentaje de su sueldo como arrendamiento pero esto se supone que es una cuestión transitoria que no es de largo plazo y que finalmente hemos visto que muchos funcionarios públicos inclusive algunos de remuneración elevada permanecen por años y años ocupando esa vivienda y prácticamente como que la vivienda fuera propia en circunstancia que además ellos también tienen otras viviendas que son compradas con su propio patrimonio por lo tanto no necesitan ocupar en otras regiones entonces sí exactamente ¿qué hace el ministerio ahí? pero las tienen que tener otro nombre ¿cierto? no, si las tienen un nombre propio pero no se puede no, si pero las tienen a nombre personal y más así es sobre legalidad ¿no? lo que pasa es que mira es un tema tan difícil el tema de las casas fiscales porque porque uno pasa a ser un poco de repente juez y parte porque tienes las reparticiones que tienes las casas pero hay funcionarios de todos los servicios que están en esta situación entonces no es tan simple claro definir como qué vas a hacer y ahora el problema que tenemos hoy día que es algo como bien administrativo es que una parte de las casas fiscales de la región están en manos de bienes nacionales pero todas las casas que se remodelaron con fondos regionales se solicitó que se traspasaran en el patrimonio del gobierno regional ah claro claro entonces ahí es donde nosotros como ministerio perdimos un poco el control porque nosotros las casas que tenemos como bienes nacionales tenemos un programa de fiscalización que va ocurriendo y anualmente nuestro fiscalizador va a visitar y emite un informe si es que están en deuda con el aseo o tienen como varias algunas ciertas obligaciones y eso nosotros lo tenemos más o menos controlado pero todo lo que está en manos del gobierno regional hoy día está un poco es más difícil ¿por qué? porque el gobierno regional de partida no tiene atribuciones para fiscalizar y eso Contraloría lo señaló entonces ahí es donde se pierde un poco como el control en ese sentido y yo creo que es fundamental lo que tú señalas creo que aquí como Estado más que como gobierno también como Estado definir qué hacemos con las casas fiscales porque antiguamente se entendía porque no había gente y se traía profesionales es la política para poder poblar un territorio entregar además la casa claro pero es una cuestión transitoria en el largo plazo el funcionario tiene que adquirir su patrimonio y además esas casas no son para que la ocupe eternamente toda la vida no pero no hay no hay una o sea la ley no prohíbe el hecho de que se queden para siempre entonces no incurren en una ilegalidad al quedarse para siempre la ilegalidad viene si es que en la casa fiscal por ejemplo realizan una actividad comercial por ejemplo pero también no es ilegal lo que planteaba y señalaba dicen que personas naturales que tengan otras propiedades también pueden ocupar estas casas fiscales lo que pasa es que es que no confundamos la ilegalidad con el objetivo de la ley también claro aparte pueden hacer contra la ley pero no es el objetivo de la ley el objetivo era justamente facilitar el que los funcionarios públicos se asientan en zonas aisladas o en ciudades de provincia pero nació como dices tú Francisca para las personas que venían de afuera pero aquí hay gente que es de acá y que está ocupando casas fiscales por eso que es lo que decimos con Cristian al final que se pierde un poco el sentido mira en el ministerio lo hemos conversado harto porque acá como hemos tenido el problema de que hay casas que están en el patrimonio del gobierno regional se ha generado también un desorden perdón que lo diga así pero un desorden de repente en que hay ministerios que tenían asignadas ciertos números de viviendas sociales pero entre medio en algún momento bueno uno dijo mira yo esta no la uso toma úsala tú a otro servicio y ahí es donde se desordenó también el asunto hay que hacer un catastro nuevo claro y nos pidieron como ministerio que participáramos pero como no es nuestro patrimonio no podemos hacerlo el ministerio nuestro está en conversación esto tiene una postura no el ministro pero lo hemos conversado a nivel como de las divisiones que opinan hay una postura una tendencia a pensar que hay que desprenderse de estas casas fiscales porque ya perdió el sentido exactamente ahora como se hace eso que haces con las casas fiscales es muy complicado porque hoy día tienes familias viviendo ahí eventualmente habría que pensar bien la forma de desprenderse de esto entonces yo creo que esto va a tener para rato y Punta Arenas debe ser una de las ciudades del país donde mayor cantidad de casas fiscales deben haber porque con el sentido que nació fue para especialmente en la zona extrema donde sí, el norte también el norte también ocurre el Coyac igual tiene bastante claro, por eso pero no es en la zona extrema Punta Arenas es posible sí, claro de todas maneras y lo otro también como transmitir que a veces en un momento se ve bien que es una ayuda pero después termina siendo un flaco favor porque los funcionarios que se quedan por años de año finalmente no cumplen el objetivo también de que a lo mejor le hubiera servido para poder ahorrar y poder comprar una vivienda mientras estaban transitoriamente en esta vivienda fiscal entonces de repente tiene funcionarios que están complicados para jubilar porque van a tener que tomar una decisión respecto a donde vivienda ¿Qué pasa con las casas por ejemplo de SEMA Chile? SEMA Chile devolvió sus bienes al fisco pero solamente los bienes que fueron fiscales en su momento porque hay una preocupación acá en la región porque hay muchos bienes que aparecen como de SEMA nosotros como ministerio solamente recuperamos acá en la región aparece muchos bienes sí, sí porque son acá por venir incluso ya, claro por venir nosotros recibimos uno que es una manzana donde hay 12 viviendas pequeñas que eran del fisco ¿y por qué aparecen como de SEMA Chile? sí, porque SEMA Chile las usaba y las devolvió porque en un momento fueron fiscales lo que pasa es que SEMA Chile se adueñó de propiedades fiscales pero también durante su funcionamiento recibió donaciones por parte de privados y compró propiedades entonces ¿qué pasó? que SEMA Chile devolvió solo lo que era fiscal y las donaciones que había recibido en el camino de privados hacia SEMA o propiedades que ellas compraron con fondos propios esas no tenían la obligación de devolverla al fisco entonces esas que hizo SEMA Chile a nivel nacional esto definió un catastro y fue donándosela a distintas fundaciones yo tuve la posibilidad de ver una vez ese listado pero no lo tengo no recuerdo más quién lo tenía porque me hubiera gustado ahora poder dar respuesta porque muchas veces nos llegan solicitudes Ceremi por favor la propiedad de SEMA Chile que está ubicada en tal calle quién la está usando y yo no pude quedarme con ese ¿no hicieron la consulta en alguna oportunidad de una propiedad de SEMA Chile que está ubicada en calle Croacia? Croacia exactamente ¿qué iba a ser para el pequeño Cotolengo? es que ahí es donde eso claro pero eso lo definió SEMA Chile directamente con las distintas fundaciones antes de cerrar sus puertas ahí no entra el fisco porque no eran bienes fiscales no porque no eran bienes fiscales entonces tenían otra modalidad entonces en la región de Magallanes solamente lo que recuperamos esta manzana que están por venir tiene estas 12 viviendas que están ocupadas por familias que pagaban un arriendo porque en realidad ellas estaban ahí también pagando un arriendo a SEMA hoy día dejaron de pagar porque no hay a quién y nosotros no podemos administrarla porque la manzana está definida como área verde en el plan regulador entonces eso nos tiene bien limitado porque es una manzana que está muy bien ubicada donde nosotros podríamos eventualmente disponer del resto de la manzana y tratar de ayudar a estas personas a lo mejor venderles considerar algún trabajo eso porque en realidad son familias vulnerables hemos hecho como el levantamiento social y son familias vulnerables que necesitan ayuda así que estamos un poco amarrados de manos todavía en ese sentido ya enviamos un oficio al municipio para ver la posibilidad de modificar eso en el plan regulador pero esos son de largo largo aliento esos trámites pero la alcaldesa también está bien sumada porque evidentemente esa manzana puede dar solución a otros problemas que ellos también tienen como municipio así que esperamos que en algún momento podamos solucionarlo porque en realidad estamos amarrados de manos habiendo una manzana completa y estas pequeñas casas que podríamos tramitar un título gratuito ayudar a esas familias así que eso es lo que ocurre en la región con respecto a SEMA y con respecto al plan Navarino el poblamiento porque se ha escuchado evidentemente también hay una sobreexpectatividad muchas veces porque el terreno igual es poco no es tanto lo que hay para entregar ¿cómo va avanzando eso? porque lo primero entiendo yo era regularizar a los que ya estaban ocupando terrenos fiscales exacto mira repoblamiento es una palabra que ya no podemos usar porque fue bien desafortunada así que sí en realidad nunca estuvo poblado además no, no, no claro y nunca se fue la población exactamente bueno un poco contarles lo que hoy día estamos tramitando las ventas de los usuarios actuales de bienes nacionales que son como alrededor de 42 ya tenemos más de 30 ventas para firmas del ministro así que esperamos más temprano que tarde ya tener esos títulos ya en la mano esa es la primera etapa la segunda etapa nosotros como ministerio ponemos a disposición de la población de Williams terrenos fiscales nuevos bueno y además los que están hoy día disponibles de los lotes también pero nuevos para pensar en distintos proyectos ahora en las mesas de trabajo que hicimos el año pasado terminamos concluyendo que lo mejor para todos es que una consultora nos pudiera indicar bien cuál era el uso o el sentido que se le iba a dar a los distintos lotes que nosotros estaríamos disponiendo y en qué condiciones estarían estos lotes para soportar los proyectos que se vayan a proponer entonces ese compromiso era este año realizar el estudio ahora estamos atrasados porque no hemos demorado en las conversaciones con DIPRES la verdad son como temas bien administrativos internos pero cuando tú elaboras unas bases de licitación para poder llamar va a salir la plata de Rivera sí exactamente entonces estamos esperando que DIPRES nos ayude así que nada mira es frustrante porque la gente tiene mucha expectativa como tú lo decías nosotros nos comprometimos y el compromiso está y sigue pero lamentablemente son tiempos que no dependen de nosotros pero DIPRES en algún momento eso va a salir y una vez que eso salga nosotros ya vamos a poder ir al core y vamos a poder hacer la licitación para que la consultora entre esperamos que sea un proyecto bien acotado no queremos que sea más de seis meses donde la consultora pueda ir recorrer y tomar como el conocimiento de los terrenos y después de eso vendría antes de la licitación nosotros tenemos el compromiso de hacer una consulta indígena porque la isla Navarino es una zona adi así que tenemos el compromiso con la comunidad y la obligación no solo el compromiso la obligación de hacerlo así que eso vendría a continuación del estudio y después de eso ya podríamos estar disponibles para licitar Seremi el actual plano regulador de Punta Arena que no tiene ni tres años todavía en ejecución le está generando muchos problemas a la ciudad ¿no? bueno es que yo creo que esa pregunta va relacionada con lo que hablábamos antes de los loteos irregulares creo que todo el sector periurbano queda en una zona muy incómoda porque por ejemplo leña el sector de leñadura también también y bueno hoy día están con un problema también ahí sin plantar alcantarillado es algo que están trabajando yo creo que y lo otro también es que a veces no porque un regulador diga las empresas de servicios básicos llegan no están obligadas a lo demás claro exactamente entonces yo creo que aquí hay un compromiso como de todos tanto del gobierno como del municipio y también las empresas de servicios básicos de poder crecer ¿pero la ciudad va a tender a seguir creciendo hacia el sur? yo creo que hacia el sur y un poco hacia arriba también Juan Ignacio viendo el periurbano yo te diría que pero por el plano regulador está la limitante hacia el sur ¿no? servicios básicos sí de todas maneras sí y lo otro es que hay ciertas destinaciones también en esta región que tenemos gran cantidad de terreno fiscal hay muchas destinaciones porque es una zona bueno bien de fuerza armada entonces a veces el crecimiento de la ciudad también se ve entrapado por eso por ejemplo en el caso de Williams Williams tiene está la ciudad y detrás todo lo que hay detrás es destinación armada entonces ahí también tienes un factor delimitante en el crecimiento y yo creo que hacia el sur tenemos algunas destinaciones que a lo mejor igual nos podrían entrar ¿y el municipio que ha dicho al respecto? no hemos conversado con el municipio sobre el tema del crecimiento sino más bien hemos estado trabajando con ellos todo lo que es saneamiento de camino en ese tema hemos estado bien cercanos al municipio la idea es poder regularizar algunos caminos siempre relacionados con el tema del sector periurbano y eso le va a permitir a la familia que ingresen los servicios básicos y puedan tener acceso a luz y agua por lo menos así que eso es como el trabajo que estamos hoy día con el municipio en materia de parques nacionales ¿qué rol están teniendo ustedes como ministerio dentro de la región a propósito de la red de parques y todos estos otros parques que se han ido abriendo en el último tiempo bueno hoy día más bien se han ido decretando porque en realidad solo está en el papel sí hoy día nosotros como ministerio hemos trabajado la verdad que hemos trabajado bastante en lo que es el plano la verdad que en la fijación de los deslindes de los parques y eso ha sido bien interesante bien difícil para nuestro funcionario porque es algo bien técnico pero pero uno se siente parte de la historia también lo que falta finalmente es la gobernanza y el modelo financiamiento sí y el plan de manejo y el plan de manejo pero ahí en Ceremis no existe una excesiva cantidad de áreas sirventes protegidas tenemos aproximadamente un 60% de la superficie del territorio es excesivo ¿no? yo creo que a lo mejor si lo ves como región pero yo creo que igual tenemos que pensarlo como a nivel país y yo creo que estamos en una región que tiene grandes virtudes creo que la palabra prístina aparece muchas veces cuando uno piensa en nuestra región y el reservorio de agua Puerta de la Antártica yo creo que hay varios conceptos que nos hacen ser responsables yo creo en el tema de la conservación de los territorios ahora lo que sí yo estoy de acuerdo en que estos parques pero por ejemplo ¿por qué la Isla Madre de Dios no está protegida? porque la Isla Madre de Dios es hoy día un BNP que eso es un bien perdón ignorancia no, no, por favor, al revés yo aprendí ahora también el BNP es un bien nacional protegido que es una figura interna del ministerio no es un parque claro, no es un parque exactamente no es un parque ni pertenece a la red de áreas silvestres protegidas pero tiene una figura especial para nosotros como fisco o como ministerio en que tú te preocupas tiene ciertas restricciones para que esto quede como dice su palabra un bien nacional protegido y en esa categoría está la Isla Madre de Dios por ejemplo entonces te permite administrarlo como ministerio no tienes la prohibición de vender territorio ahí que eso también es importante decirlo no entra otra institución como en el caso de los parques que a veces está CONAF que la ministra en este caso es directamente el ministerio así que eso nos permite también tener sería mi última pregunta ¿se licitó el arriendo de predio ganadero en Tierra del Fuego? sí, tuvimos una licitación ahora hace poco donde recibimos nueve ofertas pero básicamente de dos lotes nosotros estábamos licitando cuatro todos con fines ganaderos y para arriendo así que tuvimos que declarar dos lotes de cierto y los otros dos los adjudicamos así que para nosotros eso es una tranquilidad porque son lotes que estaban sin administrar nosotros somos malos administradores porque no tenemos presupuesto aquí nos puede ayudar entonces no tenemos presupuesto para financiar los cercos es algo bien básico además que tienen un rol más bien fiscalizador que de administración y de gestión sí, exactamente y eso nos ha puesto en la palestra en términos de todo lo que es el abigeato bienes nacionales ha estado metido más que nada por los terrenos porque al final son terrenos que están libres nadie los cuida los cercos están en el suelo entonces evidentemente se presta para que esto siga ocurriendo entonces en realidad para nosotros era una preocupación así que nos tiene bien contentos el hecho de haber por lo menos podido administrar dos de ellos ¿cuál es su principal objetivo como seremia al término del gobierno del presidente Piñera? poder mejorar en algo la calidad de vida de las personas de nuestros usuarios por lo menos eso es un poco como lo que me motiva ¿y en eso tenemos que empezar por una mayor fiscalización quizás al tema de los loteos regulares? de todas maneras ¿incorrir en eso fuertemente? sí, pero también con esta mano fiscalizando pero con esta mano ayudando a todos aquellos que compraron creo que también el rol es doble ahí de todas maneras Francisca le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el ronamento no, muchas gracias a ustedes les agradezco mucho la invitación en la conversación muchas gracias Cristian García, muchas gracias gracias buen viaje muchas gracias estaremos viendo nuestra semana ya está con nosotros yo estoy siempre pero eventualmente tengo que viajar pero esto es una particularidad muchas gracias a todos que están siempre en el barómetro acá en Pingüino Televisión 60 minutos de diálogo transversal con los protagonistas de la información quédese siempre la sintonía de Pingüino Multimedia cumpliendo 11 años 11 años como la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina nos vemos, chao Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Expo Invierno 2019 en su sexta versión Money Mag 10 años junto a los magallánicos El Cotillón de Polvorita el más entretenido cotillón para tus fiestas Presentaron Barómetro un programa líder de opiniones políticas económicas y sociales jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro un programa de Pingüino Multimedia Un programa de Pingüino 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 ¡Gracias!